La rueda de prensa se realizó en la Liga Erisilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde los familiares exigen respuestas y resultados de este hecho. La presenta rueda de prensa es con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública nuestra posición como familiares de Mario Vladimir Nantigua Valdés en torno a las declaraciones emitidas por el fiscal del instructorio de Eves el pasado viernes. Con respecto al asesinato de nuestro querido Valdés, el fiscal Reggie Victorio hace más de tres meses expresó que había elaborado el informe de la investigación y que fue puesto en manos del procurador general de la República Dominicana, Jean La Alain Rodríguez Sánchez. Sin embargo, a casi ocho meses de tan horrendo crimen, el fiscal Reggie Victorio, al ser abordado por la prensa el pasado viernes 23, de este mes, en torno al tema. Solo pudo decir, pudo ser un policía o pudo ser uno del palo. Lo que nos hace entender que se trató de una bola de humo la declaración de que había hecho entrega del informe con el resultado de la investigación y que en realidad no se posee nada en concreto sobre el crimen. Entendemos que el fiscal se ha enfrascado en dar declaraciones para salir del apuro de las preguntas de la prensa y no en procurar que se logre justicia en el caso de nuestro querido Valdés. Exigimos al fiscal Reggie Victorio los resultados que establezcan la verdad de los hechos de este crimen. ENTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.